Bienvenidos. Siendo las 10 horas con 13 minutos del día 18 de abril del año 2018, se da inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de tomar lista de asistencia. Sí, buenos días a todos. Sí, se escucha, Marta. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Presente. Ciudadano Ramón López Murguía. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Presente. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Presente. Ciudadano Cristóbal Muñoz Jiménez. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Presente. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Presente. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Presente. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadana Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Ciudadana Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Presente. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. No. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Señor Presidente, se encuentran presentes los 17 diles. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al Secretario General, nos haga favor de darle lectura. Sí, señor Presidente. El punto número uno es verificación de corum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 4 de abril de 2018. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Educación donde solicita se apruebe el apoyo económico por la cantidad de dos mil doscientos pesos mensuales, retroactivo a partir del primero de enero y hasta el treinta de septiembre de 2018, exclusivamente para el pago de la renta de la finca marcada con el número cuatrocientos veintiocho de la calle Ávila Camacho de esta ciudad, en la cual se encuentra brindando los servicios, perdón, servicios, la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Educación para que se autorice el apoyo económico por la cantidad de quinientos veinte pesos mensuales para el pago de la renta del plantel educativo preescolar Luis Gonzaga Urbina, ubicado en la localidad La Loma, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se describe en el respectivo dictamen. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico habitacional, denominado Bugambilia, Bugambilia, ubicado al noreste de esta ciudad, tal como se describe en el dictamen respectivo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice la adquisición de las siguientes formas valoradas. Recibo oficial del impuesto predial, cantidad veinte mil, del doscientos noventa mil uno al trescientos diez mil. Segundo, se faculta el Comité de Adquisiciones para realizar la compra respectiva. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la recalendarización siguiente. Folio ochenta y seis. Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para la adquisición de uniformes y moscovas del personal operativo de vialidad y tránsito municipal, conforme al dictamen que se anexa. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice el proyecto ya ajustado del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ubicado por el Anillo Interior de Su Santidad Juan Pablo II, al noroeste de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado El Mesón, ubicado por el Anillo Interior de Su Santidad Juan Pablo II, al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, propiedad del ciudadano Francisco Javier Alcalá Amescua y con dueños, toda vez que cumple con los requisitos que marque el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde se autorice la modificación del acuerdo número 362-2015-2018, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se apruebe la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del ejercicio presupuestal 2018, tal como se describe en el dictamen anexo. Punto número 6. Varios. Número 1. Solicitud de la fracción del Partido Humanista, por parte de la regidora Susana Jaime Mercado. Y punto número 2. Petición de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano, por parte del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal y presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, presentando un dictamen de dicha comisión, colegiada con Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Es cuanto, señor presidente. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Adelante, regidora. Solicito que en el inciso E se quiten las dos últimas horas de la lista que se presenta, debido a que nos falta información. L, perdón. Dice I, sí. En el inciso I. Es el inciso I. Las dos últimas horas que se refieren a lo de los pozos, porque nos falta información para poderlas aprobar. Enterado, muchas gracias. ¿Alguien más? Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 4 de abril del año 2018, por la razón de que con anticipación se nos hizo llegar una copia. Se les pide, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que les solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura, iniciando con el inciso A. Sí, señor presidente. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Educación, donde solicita, primero, se apruebe el apoyo económico por la cantidad de dos mil doscientos pesos mensuales, retroactivo, a partir del primero de enero y hasta el treinta de septiembre de dos mil dieciocho, exclusivamente para el pago de renta de la finca marcada con el número cuatrocientos veintiocho de la calle Ávila Camacho de esta ciudad, en la cual se encuentra brindando servicios la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. Segundo, se autoriza la celebración del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el ciudadano J. Refugio Franco González, en relación al bien inmueble citado en el punto primero. Tercero, asimismo, se faculta a los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para que suscriban el contrato de arrendamiento correspondiente. Cuarto, el gasto se ejercerá del proyecto Apoyo a Instituciones Educativas, partida 445, Apoyo a Instituciones Sin Fines de Lucro. Adelante, regidora Aurora Gutiérrez Casillas, presidenta de la Comisión de Educación. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, compañeros, personas que nos acompañan en este recinto. Después de haber tenido la reunión de Comisión Edilicia de Educación, en la que acordamos esto mismo que ya nos comunicó la secretaria, sin embargo, voy a precisar cuatro puntos para que quede bien claro. que esta solicitud fue hecha hasta esta fecha, porque quien está dirigiendo ahorita el presto que era automático el apoyo y lo solicitó después de, después de, que fue en marzo. Entonces, preciso cuatro cosas. Una, la cantidad que se tiene que pagar por renta es de dos mil doscientos, que es lo que él solicita y es lo que aprobó la comisión. Segundo, se pide que se pague directamente a quien está sentando, que es el señor Refugio Franco González. Esto viene solicitado desde tiempos anteriores, cuando estaba el señor Larios. En tercer lugar, tenemos el, esto es el toma del proyecto 445, del apoyo a instituciones sin fines de lucro. Esto es lo que yo puedo darles de información, puesto que ya fue aprobado por la Comisión Edilicia y lo pongo a su consideración. Les agradezco de la mano. Muchas gracias, regidora. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba el apoyo económico por la cantidad de dos mil doscientos pesos mensuales, desde activo al mes de enero y hasta el 30 de septiembre del año 2018, exclusivamente para el pago de renta de la finca marcada con el número 428 de la calle Ávila Camacho, en esta ciudad, en el cual se encuentran brindando los servicios, la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso B. Señor presidente, el inciso B es un dictamen de la Comisión de Educación para que, primero, se autorice el apoyo económico por la cantidad de quinientos veinte pesos mensuales para el pago de renta del plantel educativo preescolar Luis Gonzaga Urbina, ubicado en la localidad La Loma, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, dicho apoyo se otorgará a partir del primero de abril hasta el 30 de septiembre del año en curso. Tercero, el gasto se ejercerá del proyecto Apoyo a Instituciones Educativas, partida 443, Apoyo a Instituciones Educativas. Es cuanto. Adelante, Gidora, ahora tienes casillas, Presidenta de la Comisión de Educación, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, de nuevo, les agradezco la atención que se tiene para esta comisión y solamente tendré que comentarles que la solicitud que se hizo para esta escuela, esta escuela es nueva en solicitud, es una escuela que está allá para La Loma, en dirección de La Esperanza, que son poquitos alumnos, son de las escuelas de alternativa, ustedes saben que estas escuelas están sin cosa alguna, es decir, no tienen director, no tienen ningún apoyo, el que está coordinando la escuela, pues tiene un susodicho gratificación. Lo segundo es, esta escuela se llama Luis Gonzaga Urbina, la solicitud que se hizo fue de 650. En la regla de operación que se aprobó en la fecha oportuna, fue de que nunca se daría el 100%, sino que quedaría el 50% y el 80%. En este momento, la comisión de edilicia lo consideró que se le diera el 80%, que corresponde a 520. Esto también fue aprobado a partir del 1 de abril hasta el 30 de septiembre y se tomará del apoyo a instituciones educativas, partida 443, apoyo a instituciones educativas. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por una niña. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza el apoyo económico por la cantidad de 520 pesos mensuales para el pago de renta del plantel educativo preescolar Luis González Urbina, ubicado en la localidad La Loma, municipio de Tepatilán de Moreros, Jalisco, tal como se describe en el dictamen. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C. Sí, señor presidente. El inciso C es un dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita, se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico habitacional denominado Bugan-Bilia, ubicado al noroeste, perdón, al noreste de esta ciudad, quedando de la siguiente manera, Hacienda del Carmen, Hacienda Mazatepec. Las tres siguientes son continuidad de vialidad existente, que serían la Santo Domingo, Nuevo México y Ávila Camacho. Es cuanto. Adelante, regidora Nacer y preciado Prado, presidenta de la Comisión de Calles, Tránsito y Nomenclatura. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas gracias, compañero. Bueno, nada más comentarles que se vio este ya en lo que es la Comisión de Tránsito. Es una solicitud por parte del arquitecto Raúl Barajas, del cual se le mandó solicitar el visto bueno al arquitecto Hernández, mismo que lo dio positivo. Como ya lo comentó hace un momento la secretaria general, son solamente dos calles, las demás ya sean, son continuidad, que son Hacienda del Carmen, Hacienda Mazatepec, y las demás son continuidad, como es Santo Domingo, Nuevo México y Ávila Camacho. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidora. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico habitacional denominado Bugambilia, ubicado al noreste de esta ciudad, tal como se describen en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso D. Señor presidente, el inciso D es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autoriza la adquisición de las siguientes formas valoradas. Recibo oficial del impuesto predial, cantidad 20 mil, folios del 290 mil 1 al 310 mil. Segundo, se faculta el Comité de Adquisiciones para realizar la compra respectiva. Es cuanto. Bien, también esto se ve dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para la adquisición de formas valoradas, tal y como se menciona, necesarias para las dependencias de los ayuntamientos. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la adquisición de las siguientes formas valoradas. Recibo oficial del impuesto predial, cantidad 20 mil, del 290 mil 0 1 al 310 mil. Segundo, se faculta el Comité de Adquisiciones para realizar la compra respectiva. Le solicito al Secretario General de lectura al punto siguiente, correspondiente al inciso E. Señor Presidente, el inciso E es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la recalendarización. Folio número 86, Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para la adquisición de uniformes y moscovas del personal operativo de vialidad y tránsito municipal, conforme a lo siguiente. Es una reducción en seguridad pública y tránsito en la oficina del titular. También reducción en artículos metálicos para la construcción. La primera es por 36 mil 740 pesos, esta es por 85 mil, la siguiente es en servicios profesionales, científicos y técnicos integrales por 18 mil y se amplía la 271 vestuario y uniformes por 139 mil 740 pesos. Es cuanto. Bien, también se oye dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde se hace la solicitud por parte de Tránsito Municipal, la regidora Racer y Preciado hace la petición por las necesidades de dicha dependencia, el cual acordamos aprobar para que no les hagan falta herramientas al Departamento de Tránsito. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la recalendarización siguiente. Folio 86, Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para la adquisición de uniformes, moscovas del personal operativo de habilidad y tránsito municipal, conforme al dictamen que se anexa. Les solicito al Secretario General de lectura al punto siguiente, correspondiente al inciso F. Sí, señor Presidente, es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, primero, se autoriza el proyecto ya ajustado del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con fundamento lo establecido en los artículos 98, fracciones quinta, sexta y séptima, y 116 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Segundo, se autoriza la publicación en la Gaceta Municipal y se torna el registro público de la propiedad para su inscripción. Es cuanto. Adelante, Regidora Roserana René Sobalera, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor Presidente. Compañeros, buenos días. Personas que nos acompañan hoy en este recinto, pues bien, el Ayuntamiento aprobó la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Municipal mediante el Acuerdo número 180-2015-2018, solicito su aprobación en virtud de que cumple con todos los requisitos que marca el artículo 98 del Código Urbano, ha sido corregido y ajustado de acuerdo a las observaciones hechas al proyecto, se realizan los foros correspondientes, se coordinó una consulta pública a fin de promover la participación de los distintos grupos sociales que integran la comunidad. Fue aprobado por el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y se aprueba por unanimidad dentro de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para ahora someterse a consideración del Pleno. Es cuanto. Adelante, Regidor. Buenos días. Efectivamente, participamos como regidores, de alguna manera, en esta elaboración de este documento que consideramos es muy importante, es el que marca no solamente el crecimiento, sino la planeación de las manchas urbanas, no solamente de la cabecera, y la que le da destino a los usos del suelo en este municipio. En la Comisión de Obras Públicas, efectivamente, el jefe de planeación, Alfredo Hernández, nos presentó a grosso modo este plan, y yo recuerdo que en esa comisión le hice yo la pregunta si los colegios de arquitectos e ingenieros habían revisado ya la parte final del documento, el documento acabado. No pongo en duda que no hayan participado, porque incluso presentaron ellos un legajo bastante grueso con observaciones, creo que eran 17, si la memoria no me falla. En esa reunión, se comentó en la comisión que sí lo habían revisado el documento acabado, sin embargo, el día de ayer yo tuve contacto, me buscaron algunos miembros del Colegio de Arquitectos en particular, y me decían que si bien es cierto, presentaron ellos sus observaciones, ya no revisaron el documento final, o sea, no lo conocen el documento final. Yo creo que en aras de terminar un ciclo que se estuvo haciendo bien y que es un documento tan trascendente, yo solicitaría que se desagendara de esta sesión, no tiene término fatal la aprobación del documento, para que se les enviara una copia del documento terminado a los colegios, ya no está el periodo de observaciones, hay que ser claros, ya las presentaron. Pero sí, como decir, bueno, tus observaciones, algunas fueron tomadas en cuenta, otras no, pero aquí está el documento final. Yo creo que no nos perjudica como ayuntamiento y daríamos una muestra de determinar el proceso de una manera correcta y tomando en cuenta los colegios. Es cuanto, presidente. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros. Yo creo que sí es prudente. Yo creo que este estudo del Instituto de Desarrollo ha tenido algunas implicaciones en cuanto a los tiempos. La teoría debe haberse finalizado hace un año. La teoría está ya en el comienzo a aplicar, desde el hecho hay algunos proyectos urbanísticos que no han podido avanzar porque están esperando que tenga vigencia el nuevo plan. Yo creo que sí vale la pena, no tanto desagenarlo porque ya está aprobado, más bien no votarlo para que no tenga, para que no quede ya autorizado ahorita y en la próxima ordinaria se presente ya y en ese inter se les dé contestación, sobre todo por el gremio del que estamos hablando. Si sale con algún cuestionamiento por parte de este gremio, pues yo creo que todo este trabajo que se supone que por lo que se ha presentado, que está muy bien hecho, yo creo que saldría con esa manchita que la podemos evitar, que no se bota y en la siguiente sesión de ayuntamiento se presenta en ese inter ya se les dé contestación a los que hayan estado interesados o que tengan este tipo de... Bueno, yo nada más aquí aclarar el excelente trabajo que se ha hecho. Para poder realizar el plan de desarrollo me queda claro que nunca se le va a dar gusto a nadie con exactitud o a todos más bien porque hay quien va a querer fincar en un lado, quien en otro, quien que sea un H4, quien que sea un H3 y la verdad es muy difícil, nada más aclarando que esto fue aprobado en la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública por unanimidad. Yo no tengo ningún problema en que se les haga llegar una copia, pero sí, como lo mencionaba ya el regidor Alejandro, no puede haber modificaciones, solamente será para el conocimiento de ellos, que se les haga llegar y si gustan que se vote en la siguiente sesión, estoy de acuerdo, no tengo ningún problema, pero sí que quede claro que es nada más para su conocimiento, porque ya modificaciones no tendrá por el largo trabajo que se viene realizando por las comisiones, por los departamentos, por la empresa que fue encargada de llevar a cabo todo este proceso. Adelante, regidora. Yo no le veo sentido que no se vote, si solamente se les va a dar a conocer, si ya no requerimos de modificaciones ni de comentarios porque tuvieron su oportunidad. Si no forma parte del proceso para poder aprobarlo, yo sugiero que lo votemos. Adelante, síndico. Sí, gracias. No sé, yo me queda la duda, sobre todo el trabajo que se hizo, si mal no recuerdo, hubo dos reuniones en Aztepa con el Colegio de Arquitectos e Ingenieros, que le dedicamos toda la mañana, de hecho, algunos llegaron tarde, pero muy tarde, y ahí se aclararon todas las dudas, se hicieron modificaciones que ellos quisieron, que ellos pidieron, con todo, y la parte de la chamba que hace Alfredo, y decía, bueno, es que aquí no, bueno, vamos a ver para que Tepa tenga algo bien. Todavía hubo una reunión con la comisión donde se expuso, fui invitado a esa reunión, y, pues bueno, no sé cuál sería el fin de posponerlo o no autorizar o… Es mi duda. Adelante, regidor. Sí, síndico, creo que hay una confusión, a lo mejor no lo plantee bien o para que no se entendiera con precisión. Bueno, no estamos diciendo que los colegios de arquitectos con los que se comunicaron conmigo ayer se quejen de que hayan participado, sí participaron, no se quejan de que no se hayan tomado en cuenta. Aquí la situación es de que el documento terminado, el documento terminado, ellos no lo tienen a la vista. Haz de cuenta que yo te invito a ti a que participemos en algo y si yo la anoto, pero al final tú no tienes el documento de cómo quedó, ¿me explico? Esa es la situación. La regidora Susi dice, bueno, si no se va a modificar, al menos yo como regidor, cuando se presentan los puntos en la sesión de ayuntamiento, dice discusión y aprobación. Si bien es cierto, ellos ya no pudieran hacer observaciones porque ya las hicieron y ya fueron aprobadas por el consejo y fueron aprobadas por la comisión, los regidores en la sesión sí pudiéramos hacer observaciones antes de aprobar. Entonces, al menos yo como regidor, yo quiero tener la responsabilidad cubierta de que los colegios recibieron su documento y que pudieron haber tenido el acercamiento con cualquiera de ustedes, no nada más conmigo, por cualquier duda que tengan. ¿Sí me explico? Eso es a lo que me refiero yo con terminar el procedimiento. Yo creo, ahí a lo mejor, lo que dice Norberto no lo entendí muy bien en el aspecto de si se desagenda o no se desagenda. Yo lo único que pido es que en la siguiente sesión se apruebe una vez que le haya escorrido parte a ellos. Nada más. No sé si lo correcto es desagendar o no desagendar. O sea, otra figura. Adelante, regidor. Sí, lo que me refiero es que ya está aprobado el procedimiento. En este caso, incluso lo estamos discutiendo en el punto como en lo que hay. Aquí lo que según mi idea procede es simplemente no se nota, a que lo ha quedado, va a quedar en el acta. Sin embargo, no se nota y en la siguiente sesión se sometería a consideración y a discusión y en su caso, como le dices, a aprobación. Yo, en el comentario que hago, va más en el sentido de darles la atención. Si la inconformidad es, oye, le hicimos unas observaciones o algo, lo más probable es que esas observaciones que ellos hicieron estén ya contempladas. De hecho, estoy seguro que están contempladas. Lo que hizo falta fue, porque así fue el procedimiento. Lo que hizo falta fue esta especie, como dice Alejandro, de atención hacia los dos o hacia el colegio o hacia el colegio, donde ellos pudieran tenerlo en sus manos. Se trata más de una cuestión de forma que de fondo. Yo, insisto, si se somete a consideración ahorita, igual lo más probable es que no salga con unanimidad, por este tipo de detalles. Si se deja para la siguiente, y lo más probable es que se apruebe, pero sin embargo va a quedar este antecedente y de alguna manera esta falta de coordinación. Yo no le vería ningún problema en que, o se vende ahorita, y se someta a consideración en la siguiente sesión, como dijo el presidente, ya está analizado y está incluso votado por unanimidad en las comisiones. No sé qué tanto problema sería que se retrasen otros 15 días. Me gustaría escuchar la intervención de la presidenta de Obras Públicas. Pues aún estaba nuestro compañero, el regidor Gustavo, cuando aprobamos este plan de desarrollo. Mi pregunta también sería para la persona que está aquí representando, no sé si es a los ingenieros, a los arquitectos, si ellos se acercaron para solicitar este plan, ya con las adecuaciones hechas. ¿Cuenta con algún oficio de petición donde pidieron la solicitud? No tengo nada de eso. ¿En algún departamento? Lo que entiendo es que ellos hicieron llegar una observación de acuerdo a lo que se, o una serie de sus proporciones de acuerdo a lo que acaba la siempre convocatoria. No hubo una respuesta afirmativa o negativa, lo más probable es que sea afirmativa por las observaciones de que se trataron. Eso es lo que digo, que hace falta, para cerrar nada más de ese proceso. Están haciendo llegar, o hay un documento donde se están pidiendo, no sé, en generalmente qué que diga, pero insisto, es más de forma que de fondo en la luz. Si lo podemos no votar ahorita, y en estos 15 días se aclare ese supuesto con ello, para que no tenga este antecedente, este documento tan trascendental para el municipio, porque estamos hablando de, en cuestión urbanística, el acuerdo más importante de las últimas sesiones de las últimas administraciones y de todo, porque este documento va a servir para implementar y ordenar el crecimiento de la población. De verdad que hay cosas que en ocasiones se me hacen ilógicas, que cuando dicen que se aprueba algo en comisión por unanimidad, se tiene que subir y se tiene que votar, pero qué bueno que quieren darle la oportunidad de darle. Yo también de ahí no le veo problema, pero adelante, regidora. A ver, yo ya no entendí. ¿Ustedes tienen información que la comisión no tiene o qué está pasando? Si ya se sesionó en comisión y se aprobó, y ahí nunca se dijo nada, ni llegó a ningún documento, ¿por qué ahora hacen alusión a observaciones que están haciendo? ¿Por qué no nos comparten todo eso que, ese argumento como para desagendarlo? No, 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 a lo mejor no lo estoy explicando de la mejor manera. Insisto, en la comisión donde yo voté a favor del plan, este que vamos a aprobar hoy en la sesión del ayuntamiento, o al menos viene en el orden del día, yo pregunté al que no lo presentó si las observaciones de los colegios habían sido tomadas en cuenta y efectivamente me mencionaron varias que estaban incluidas. Yo creo que hasta la mayoría están incluidas. Y yo pregunté si los colegios ya tenían esa información y me dijeron que sí. El día de ayer, no tengo un documento para comprobarlo, regidora, pero sí al menos tres comunicados de arquitectos, de los miembros de los colegios, donde me dijeron, oye, que van a aprobar el plan mañana, sí. Que ya se aprobó en comisión, sí. Que lo votase a favor, sí. Y es que nosotros no hemos visto el documento terminado. En una lógica procedimental, si yo te invito a hacer un documento, lo mínimo que puedes hacer es que ya cuando esté terminado, chécalo, así quedó. ¿Sí me explico? Antes de su aprobación. Como bien lo dice Norberto, es una cuestión procedimental, es una cuestión de forma. Yo no sé, porque al menos a mí los arquitectos que me hablaron, ninguno estaba en una posición, ni ninguno me dijo un punto en particular. Es que dice esto, es que no quiero que se... Ninguno, ¿eh? Lo único que me decían es de que ellos esperaban que antes de aprobarse tuvieran el documento terminado. Nada más, nada más. Si bien es cierto, en el proceso ya no están en condiciones de hacer observaciones, porque ya está aprobado por las comisiones, sí estarían en su momento en posibilidad de acercarse con algún regidor si hubiera alguna modificación. Nada más. Yo lo único que digo es un momento procedimental. De forma y de atención a los colegios que participaron, porque no fue de que a lo mejor unos arquitectos más, unos ingenieros menos, pero creo yo que participaron en este documento que... Sí. Coincido con Norberto, es el más importante. Desconozco la fecha del último, el que estaba vigente, pero creo que varias administraciones sin que se aprobara, y es un gran logro de la administración tener este plan, es un gran logro. Es tanto. Adelante, Regidor. Gracias, presidente. Nada más, contestando a... No es que se tenga una información que en su momento no se haya concienzado, yo creo que para lo analizamos, se nos presentó, dentro de nuestro reducido conocimiento de la materia, comentando lo que tenía que hacerse. A mí se me hace bien el documento en general, sino por los conocimientos de la materia, pero, insisto, si queda con este antecedente, creo que este documento antecedente va a tener una manchita que se puede evitar únicamente dejando, dándoles la atención correcta. que no se puede publicar, eso lo sabemos todos, no se le van a hacer modificaciones, pero creo que un ente que se dé esa atención, ahí cierro la razón. ¿Por qué no se hagan? Bien, les solicito levantar su mano si están de acuerdo en que se vote en la siguiente sesión sin modificación. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza pasar a la siguiente sesión el plan de desarrollo urbano del centro de población de la ciudad de Tepatilán de Morelos, Jalisco, para su votación sin modificación de conformidad con lo discutido en esta sesión. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso G. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado El Mesón, ubicado por el anillo interior de su santidad Juan Pablo II al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, propiedad del ciudadano Francisco Javier Alcalá, Mezco, y con dueños, toda vez que cumple con los requisitos que marque el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Adelante, regidora Rosa Adriana Renoso. Valera, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Pues bien, se recibe de parte del arquitecto Alfredo Hernández, jefe de planeación, el dictamen donde hace el conocimiento a la Comisión de Obras Públicas que el fraccionamiento denominado El Mesón cuenta ya con todas las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, Aztepa, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de vialidades y áreas de sesión para destino. Para que se pueda realizar esta recepción de obras, de urbanización de este fraccionamiento, solamente resta que este cabildo la autoriza. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatislanda, Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización de fraccionamiento denominado El Mesón, ubicado en el anillo interior de su santidad Juan Pablo II, al sureste de la ciudad de Tepatislanda, Morelos, propiedad del ciudadano Francisco Javier Alcalá, y con dueños, toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso H. Sí, señor presidente. Este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autoriza la modificación del acuerdo número 362-2015-2018 para quedar de la siguiente forma. Primero, se autoriza que el municipio de Tepatislanda, Morelos, Jalisco, lleve a cabo la recepción de áreas de donación anticipada para futuras acciones urbanísticas por parte del ciudadano Mario Navarro Padilla como representante legal de la empresa Proyección Adobe CCADCB de una superficie de 19.098.11 metros cuadrados dentro del predio conocido como Plan de Adobes ubicado a un costado del fraccionamiento Los Adobes al suroeste de esta ciudad como área de cesión para destinos sin quedar condicionada su utilización siempre y cuando se firme carta de compromiso para el equipamiento de dicha área. Lo anterior no exime al peticionario para que en el momento en el que vaya a llevar a cabo la urbanización cumpla con lo que establece el Código Urbano. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatislanda, Morelos, Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández y Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal, síndico municipal y secretario general para que firmen la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto. Adelante, regidora Rosa Drener Erizo Valera, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Se pide la modificación de este acuerdo ya que la petición inicial fue realizada por el señor Mario Navarro Franco quien lamentablemente falleció a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Se nos hicieron llegar varios documentos uno de ellos donde acredita a sus hijos como herederos universales de sus bienes un acta constitutiva de la empresa que ahora lleva el nombre de Adobes Proyección Adobes, SADCB y donde el señor Mario Navarro Padilla queda como representante legal de esta empresa. Esto cuanto, señor presidente. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aproba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la modificación del acuerdo número 362-2015 diagonal 2018 de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso I. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que primero se apruebe la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ejercicio Presupuestal 2018 las cuales se describen a continuación. El proyecto 18 FISM 094-005 construcción de revestimiento con concreto hidráulico en la comunidad de Atotonilquillo aquí en la cabecera municipal bueno, en el municipio de Tepatitlán por un millón doscientos ochenta y nueve mil setecientos noventa y cinco pesos con ochenta centavos. La 18 FISM 094-006 construcción de pavimento zampeado en andador privado a los reyes en la cabecera municipal de Tepatitlán por trescientos ochenta y seis mil trescientos cuarenta y ocho punto veintisiete. La 18 FISM 094-007 construcción de red de drenaje sanitario y baños en centro de atención múltiple en la delegación de Pegueros por cuatrocientos doce mil novecientos ochenta y uno punto cincuenta y ocho. La 18 FISM 094-01 no, la 008, perdón. Construcción en red de drenaje sanitario y baños en Escuela Ricardo Flores Magón en la delegación de San José de Gracia por cuatrocientos doce mil novecientos ochenta y uno punto cincuenta y ocho. Ahora sí, la 18 FISM 094-01 empedrado en la calle La Loma y camino a la mina en La Loma en el municipio de Tepatitlán por setecientos cuarenta y cuatro mil noventa y tres punto veintiuno. La 18 FISM 094-012 construcción de línea de agua potable en la comunidad de La Guayabera en la cabecera municipal por quinientos dieciséis mil novecientos ochenta y seis punto setenta y dos. La 18 FISM 094-013 construcción de red de drenaje sanitario baños y rehabilitación de techo en Escuela dieciocho de Marzo en San José de Basarte por setecientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta punto cincuenta y nueve. La 18 FISM 094-014 construcción de red de drenaje sanitario en calle Nueva York en la delegación de Capilla de Guadalupe por ciento setenta y dos mil quinientos trece punto veintinueve. Y la 18 FISM 094-015 construcción de red de drenaje sanitario y empedrado en calle San Quintín y empedrado en calle Nevado de Colima en la comunidad de La Loma por dos millones ochocientos setenta y cinco pesos con siete centavos. Las dos últimas obras se desagendaron. Segundo punto para la realización de estas obras no se solicitará aportación de los beneficiarios ya que cubren los criterios establecidos por Cedesol según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicado el catorce de febrero de dos mil catorce y sus modificatorios el trece de mayo de dos mil catorce del doce de marzo dos mil quince del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis y el primero de septiembre dos mil diecisiete en el diario oficial de la federación excepto en la obra con número dieciocho FISM cero noventa y cuatro cero 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 seis en donde los beneficiarios o beneficiados deberán aportar hasta un veinticinco por ciento del costo de la obra. ¿Es cuánto, señor presidente? Adelante, regidora Rosalina Lorenzo Valera tiene el gusto de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Pues bien, en la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se presentó el arquitecto Antonio Arias, jefe de Ramo 2033 para darnos a conocer los proyectos que se tienen por parte del programa de Ramo 33 algunos se llevarán a cabo en la cabecera municipal otras en las delegaciones lo único que quedó está en el segundo punto que en una de las obras todos los regidores votamos porque los vecinos aportaran hasta un veinticinco por ciento para la realización de esa obra todas las demás las personas que sean beneficiadas no van a aportar ningún centavo ¿Es cuánto, señor presidente? Bien, le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. ¿Se aprueba por unanimidad? Sí. ¿Alejandro Iquique? ¿También? Ah, gracias. Unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la creación de proyectos realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal dos mil dieciocho con las modificaciones del presente dictamen desagendando los dos últimos puntos de obra. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente a varios. Número uno. Sí, señor presidente. Es una solicitud de la fracción del Partido Humanista por parte de la regidora Susana G.M. Mercado para que se autorice lo siguiente. Primero, se autoriza otorgar un apoyo de cincuenta mil pesos para la subasta Las Alteñitas dos mil dieciocho organizada por la Expo Ganadera de Tepatitlán dos mil dieciocho la cual se realizará el próximo jueves veintiséis de abril del año en curso en la terraza del porcicultor dentro de las instalaciones de la Expo Ganadera. Segundo, se entregarán apoyos de cinco mil pesos a cada uno, no, cinco mil pesos cada uno a los primeros diez compradores en la subasta antes mencionada que acreditan ser originarios del municipio de Tepatitlán presentando su credencial de ganadero y o unidad de producción pecuaria. Tercero, dicha cantidad se tomará del proyecto ochenta y dos apoyo a productores del sector agropecuario del municipio y sus delegaciones. Partida, cuatro cuarenta y una ayudas sociales a personas. Es cuanto, señor presidente. Adelante, regidora Susana Jaime Mercado. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias. Con permiso, compañeras, compañeras, compañeros. El año pasado, en estas mismas fechas, se otorgó el apoyo parecido a este que estamos proponiendo, que se trata de otorgar un monto de hasta cincuenta mil pesos en la segunda subasta denominada Las Salteñitas, que se llevará a cabo en la Expo Ganadera el día 26 de abril. A cada participante se le otorgarán apoyos hasta cinco mil pesos, siempre y cuando sean los diez primeros que adquieran cualquier tipo de animal que en esa subasta se lleve a cabo. Aquí el requisito es que estos productores deben de ser originarios de Tepatitlán y deben de acreditarlo también que son de aquí y que son ganaderos que pertenecen aquí a la ciudad. Esta cantidad se toma del proyecto 82, apoyo a productores del sector agropecuario de este municipio. Felicidades a la Comisión de Desarrollo Rural, a los compañeros que con buena visión se vio dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para poder apoyar al sector productor ganadero del municipio de Tepatitlán. Es como lo mencionábamos en la comisión, un incentivo simplemente porque sabemos el costo en ocasiones de algún animal, como lo mencionaba la regidora Susana, pero es un incentivo para poderlos motivar a que el gobierno está apoyando por todo lo que han logrado la ganadería aquí en Tepat dentro de las diferentes ramas. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar un apoyo de 50 mil pesos para la segunda subasta de las Salteñitas 2018 organizada por la 44 Expo Ganadera Tepatitlán 2018, la cual se realiza el próximo jueves 26 de abril del año en curso en la terraza de Porcicultor, dentro de las instalaciones de la Expo Ganadera de esta ciudad, así como los demás puntos del dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente a varios. Número 2. Señor Presidente, esta es una solicitud de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano por parte del presidente Héctor Hugo Bravo Hernández como presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio y presentando un dictamen colegiado con la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice lo siguiente. La ampliación del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2018 de 494 millones 991 mil 942 pesos con 26 centavos a 534 millones 944 mil 586 pesos con 83 centavos, lo anterior en virtud del remanente del crédito Banobras por la cantidad de 39 millones 952 mil 644 pesos con 57 centavos para la realización de las obras de pavimentación en el municipio de Tepatitán de Morelos. Aquí ya nada más, así firmaron el dictamen, regidores, nada más no sé si te va de completar. También para las delegaciones y caminos rurales o así se queda. Bien, esto se ve dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde se estuvieron discutiendo diferentes puntos para la aprobación de las obras que entrarán delegaciones, cabecera municipal y caminos rurales también dentro de este paquete y se presentarán las obras con los proyectos completamente definidos en la próxima sesión. Ordinaria de Ayuntamiento para que entre todos los regidores ya están los proyectos realizados de la cabecera municipal, los de las delegaciones fueron los que les faltó un poquito de complementación y los de los caminos rurales ya están también. Entonces, esto será ahorita nada más la ampliación del presupuesto para poderlo votar posteriormente en sesión ordinaria de ayuntamiento. Las obras que queden aprobadas dentro del crédito van a obras. Adelante, regidor. Señor presidente, sí, contestando a lo que nos ha hablado, secretario. Ahorita, en este punto, se va a revisar especialmente la ampliación del presupuesto por la actividad que se señala en términos prácticos de 40 millones de pesos. Es 40 millones de pesos se van a revisar de acuerdo a los requerimientos de Manoja, que es el origen de este recurso, y de acuerdo a ocuparse en los acuerdos de ayuntamiento que ya hay en relación a la línea de crédito. Entonces, ahorita nada más es la ampliación del presupuesto para la siguiente. Esto se hace por la urgencia que se entiende en el caso de Manobras, que requiere al municipio para que solicite o para que apruebe la disposición de este recurso. Obviamente, por los tiempos que se están viviendo en cuanto a la administración. Entonces, más que nada, ganar bien tiempo, en este caso, autorizando la ampliación del presupuesto para que ya se vaya haciendo el trámite y la liberación del recurso en Manoja. Y los proyectos que se van a presentar en la próxima sesión de ayuntamiento contemplando algunos grupos en que ya sea la referencia del presidente. Pero, obviamente, eso es de otro acuerdo de ayuntamiento. Claro. Lo que sí queda es la ampliación, así es. Para que se vaya haciendo el trámite ante Manoja para la liberación del recurso. Muchas gracias, regidor. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar un apoyo... Ay, perdón. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos para el ejercicio fiscal 2018 de 494.991.942 pesos a 584.944.586.83 pesos. Lo anterior en virtud del remanente del crédito Banobras por la cantidad de 39.952.952.644.57 pesos para la realización de obras de pavimentación en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión siendo las 11 horas con 6 minutos del día 18 de abril del 2018, recordándoles a todos los ciudadanos integrantes de este honorable Cuerpo Edilicio, que la siguiente sesión con carácter de solemne tendrá verificación el día lunes, 30 de abril del año 2018, a las 12 horas, en el Auditorio de la Casa de la Cultura, Dr. J. Jesús González Martín, localizada en la calle San Martín, número 35 de esta ciudad. Muchas gracias a todos, compañeros.